Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase era capaz de decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro otro afuera Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella suma a un laude, yo suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye Ven enamoro de ella, ven enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Ven enamoro de ella, ven enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Ven enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villar Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna, una piscina En mi invención dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe sin principio ni final Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal Bájate de esa nube y déjate soñar Es que el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Venga moro bella, venga moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Venga moro bella y tú Venga moro bella, de sus ojos claros, de sonrisa bella Venga moro bella, venga moro bella Venga moro bella, de sus ojos claros, de sonrisa bella Venga moro bella, venga moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Venga moro bella